Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Hoy os traemos el reto definitivo. Desde que empezamos con todo el tema de retos, o sea, hace ya unos meses, el primer reto, el que nadie nos propuso, el que se me ocurrió a mí, la verdad, fue empezar haciendo estos speedruns. Si os acordáis, el primer reto de todos empezamos haciendo lo que era, empecé yo en solitario haciendo lo que era la entrada de Odín, lo que es la entradita con el gigante de piedra, el jefe este gigante, y luego acabamos haciendo en ese mismo vídeo todo lo que era el negromante, todos los gigantes. Lo conseguimos hacer en 20 minutos. Igualmente os dejo la tarjetita por aquí arriba para que podáis verlo, porque esto es una especie de trilogía que culmina aquí. Es cierto que mucho me lo criticasteis en los comentarios, y lo hice en modo fácil. Sí, porque mi intención era poder hacerlo lo más rápido posible, aunque fuese en modo fácil, e incluso en un futuro, si ampliaban todo el tema de Odín, o habrían otra mazmorra, o cualquier otra cosa, o la verdad, nos quedábamos sin ideas por intentar hacer algo diferente, algo más chulo. Dijimos, lo hacemos en fácil, y a la próxima vez, cuando volvamos a hacer esto, si pasan un tiempo y tal, o no tenemos nada que hacer en especial, lo intentamos volver a hacer en normal. Pero bueno, entiendo que mucha gente me dijo, es que es en fácil, es que mira que fácil. Al fin y al cabo era un reto, estaba yo en solitario, y bueno, a ver, estuvo bastante guay, y no tenía ningún tipo de ayuda. Recuerdo también muchos comentarios de gente diciéndome que estaba muy difícil, que al fin y al cabo tenía que hacerlo, matar a todos los gigantes, reagruparlos, matarlos, súper rápido, no podía entretenerme con trampas, ni bombas de fuego, ni nada, o sea, era solamente con eléctricas y cuchillo de carnicero. Yo creo que quedó un vídeo muy guay, os gustó muchísimo, porque tuvo muchas visitas, por lo tanto, yo creo que en el fondo, en esencia, sí que gustó. Y claro, también mucha gente en los comentarios me dijo, hazlo todo entero, en speedrun, de una vez, o al menos haz la fragua también, haz archivos, y nada, con las mismas, hice un segundo vídeo a los pocos días, haciendo la fragua en solitario, en fácil otra vez, ya lo sé, no me lo echéis en cara, pero yo solo, y en 10 minutos, o sea, menos tiempo aún, es cierto que es más corta, y fui directo hacia el golem, solamente fue terminar el golem, pero en 10 minutos conseguí acabar, hacer todo el camino de la fragua de Odín, y acabar con el golem. Bien, igualmente os dejo aquí también, en la tarjetita aquí arriba, para que podáis acceder directamente al vídeo, y así tener estos dos vídeos frescos para poder ver este tercero y último, que ahora sí que lo hemos complicado, de verdad. Y claro, la verdad es que era imposible conseguir hacer el speedrun de archivos yo solo, ni en fácil, porque claro, el traidor, el que da el casco del traidor, sí que quizás, yo solo en fácil podría, pero claro, es una clase que más bien con pícaro, yo no tengo pícaro, ni bandido, ni asesino, ni nada, no tengo nada, todo lo tanto era imposible, sí que podemos hacerlo entre dos fácilmente, como habéis visto, también nos dejo por aquí tarjetita donde hemos hecho retos, incluso desnudo, hemos conseguido acabar con el traidor, pero claro, luego llegaba el problema, y era el lobo, el que te da las garras de Skull. Ahí sí que necesitábamos ser cuatro personas, y hemos dicho, bueno, ya que somos cuatro, qué menos que encima vamos a hacer un gasto importante de armas y armaduras, qué menos que hacerlo en normal, para darle esa dificultad al reto, y también para asegurarnos el casco y las garras. Y bueno, no voy a negar que íbamos bastante nerviosos, porque teníamos una oportunidad, podíamos perder mucho, mucho loot, llevábamos arcos de fuego, llevábamos varios sets de armaduras y armas, y lo hemos conseguido en siete minutazos, o sea, ya siempre nos estáis dando retos vosotros, a nosotros, os reto yo a que intentéis superar nuestra marca, de verdad que lo veo complicado, porque durante el vídeo, lo vais a ver ahora, no hemos cometido, creo yo, que ningún fallo, hemos ido a la máxima velocidad posible. Y nada, no me enrollo más, que como siempre me pasa, que me enrollo un montón, aquí os dejo el vídeo, y como siempre, en los comentarios, por favor, mucho apoyo, quiero un buen like y un buen comentario en el que nos propongáis nuevos retos, que estamos dispuestos a que si no es una locura, lo intentemos, así que dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.